Para Juan del Futuro, 2.526, 2.526 suscriptores. Hola a todos, soy Juan Dan6 y aquí está un nuevo vídeo. ¿Cómo está? Bien y útil, chicos. Hoy tengo que analizar mi 2019, el 2019 de Juan Dan6. También es el 2019 de Juan de Aracil Muñoz, mi persona. Siempre utilizo este tipo de vídeos a final de año, el día 31, para tenerlo aquí en YouTube y que en el futuro pueda verlo. Es decir, esto al final es un vídeo para mí, es como si fuera mi diario. Y por lo tanto también el vídeo empezaba así, diciendo las cifras de suscriptores, porque siempre me gusta saber con cuántos suscriptores acabamos cada año y el año pasado creo que acabamos en torno a 1.500, no sé, tampoco lo he mirado. Pero no, el caso es que vengo a contaros aquí un poquito cómo ha sido mi año, desde enero hasta diciembre, obviamente, cómo lo hemos cerrado, qué expectativa tengo de cara al futuro y también un poquito de otros temas de YouTube que quiero hablar y que os quiero comentar. Y de hecho, vamos a empezar ya con ello. Como digo, ha sido un año en YouTube bastante bueno, bastante bueno. Hemos subido, esperaba llegar a los 3.500, creo que me flipé muchísimo. O sea, esperaba subir como 2.000 seguidores o por ahí y bueno, no hemos subido tanto. Pero bueno, estoy contento. Sí que es verdad que últimamente YouTube me está cansando un poco, me está cansando de hacer vídeos de camisetas, que es algo que me sigue gustando mucho, pero es verdad que ha perdido un poquito el interés porque al final son casi dos años haciendo lo mismo. Entonces, ya os digo que no sé qué voy a hacer de cara a 2020, no sé si voy a seguir subiendo camisetas, seguro que sí, pero igual no con la misma frecuencia o lo mismo innovo y hago otro tipo de vídeos también en función del apoyo que tenga. Pero bueno, tomármelo un poquito más, no tanto camisetas, no tan exclusivo, no tan concreto, sino abrirme un poquito más. Pero genial, muy bien. He conocido mucha gente a través de YouTube, mucha gente me ha apoyado. Hay empresas y cuentas de Instagram también que han colaborado conmigo, es decir, me han enviado camisetas gratis para que les haga vídeo, cosa que yo valoro un montón. Creo que fue este año me hice la primera foto con un suscriptor que se llama Pedro y al que saludo desde aquí me hice muchísima, pero muchísima ilusión, de verdad. Y es algo que quiero tener aquí para, como digo, en el futuro verlo y acordarme. Y nada, YouTube, bueno, pues es algo que siempre me ha gustado. Llevo aquí mucho tiempo ya. Es verdad que somos muy poquitos en el canal, creo, pero bueno, estoy muy contento y espero seguir el año que viene, como digo, en YouTube. También, tema del fútbol, que es algo que siempre es muy importante en mi vida. Tema de fútbol a nivel no de verlo, sino de jugarlo, de entrenar y demás. 2019 va a ser un año que siempre va a estar en mi cabeza porque ha sido el primer año que he conseguido algo, por así decirlo, una liga, una salvación, una permanencia o un ascenso, que es en este caso lo que he conseguido. Con el infantil A del Cubas conseguimos ascender de la categoría más baja de Madrid, que era segunda infantil, a primera infantil. Y bueno, para mí es algo importante porque es algo que llevamos persiguiendo desde septiembre, desde que empezamos con ese objetivo. Al final conseguimos quedar segundos. Una segunda vuelta impresionante en el que solo perdimos un partido y empatamos otro. No, no, no llegamos a perder, creo. Empatamos dos partidos, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, para mí fue muy importante ascender. No sé, lo tengo como algo personal y que me lo curré mucho. Trabajé mucho con los chicos. Los chicos también se volcaron un montón y es algo gratificante. Después de estar trabajando tantísimo tiempo, consigues tu objetivo, que en este caso era ascender. Pues es ilusionante. Y bueno, todavía me queda una liga pendiente. De alguna manera o de otra, de jugador y de entrenador me queda una liga pendiente. Entonces bueno, el paso del tiempo ya veremos qué pasa. También, siguiendo con el tema de fútbol, en septiembre, bueno, en agosto, cogí el juvenil de este mismo club. Pues por unos motivos o por otros, finalmente no continúo en el club. Hubo problemas y bueno, ya está. Tampoco voy a tratarlo. Pero sí que bueno, pues estuve un mes, un mes y medio con el juvenil. Mi primera experiencia con chicos más mayores. La verdad es que me encanta entrenar a chicos. Sobre todo, me encanta entrenar, por así decirlo. Pero es verdad que noté un salto grande entre juvenil e infantil de que los objetivos son otros. La manera de llevar el día a día, no sé. Me encanta, es algo que me flipa de la categoría de juvenil. No sé si en aficionados o senior, como lo llaméis vosotros, si algún día consigo entrenar, que yo espero que sí, lo voy a sentir lo mismo. Pero no sé, me encantó, lo encantó y espero repetir experiencia pronto. Aunque en este caso no he salido tan bien, pero estoy contento. Y como jugador, bueno, pues fue un año bastante duro, por así decirlo. No sé, los resultados en el club no acompañaban, la dinámica tampoco. Fue un poco mal. Y luego ya, pues, cuando pasó todo el tema de lo de entrenamiento, que hubo problemas con el equipo, pues finalmente también dejé de jugar. Entonces ahora mismo estoy sin jugar y sin entrenar. Algo que llevo sin hacer desde hace dos o tres años. Solo lo he hecho una vez en mi vida. Y bueno, supongo que el año que viene volveré por lo menos a entrenar. Jugar no lo sé, porque es verdad que ya no me divisto tanto. Pero, como digo, para este año, el 2019, que se ha quedado aquí en el vídeo, es el ascenso con el infantil, que la verdad es que me hizo muy, muy feliz. Vale, siguiendo también un poquito con el fútbol. Esta vez ya sí que deber. Ha sido un año que me ha permitido hacer muchísimos viajes. He ido tres veces a Valencia, si no recuerdo mal, a ver el Valencia Sporting de Copa del Rey, donde tuvimos una anécdota con un chico que se llamaba, bueno, con un hombre ya, que se llamaba Kike. Que espero que el Juan del Futuro, cuando vea este vídeo, se acuerde de esa anécdota y se ría. No la voy a contar aquí, pero me hizo muchísima gracia, de verdad, aquí en Valencia. También fui a ver el Valencia Getafe y fui a ver el Valencia Inter. La primera vez que vi al Inter en persona. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Y además estaba por ahí estudiando italiano, porque este año también le he ido un poquito a estudiar italiano y me encontré con unos chicos que eran italianos y todo súper guay, la verdad. Todavía no sé hablarlo ni muchísimo menos, pero también lo voy a decir en este vídeo que intenté estudiar italiano. Espero que el Juan del Futuro sepa ya un poquito a parte italiana y por lo menos se sepa defender. Y como digo, un año que me aprendí hace muchos viajes. También estuve en Alicante, viendo al Elche. Es uno de los equipos también que me gustó bastante. De la segunda división es el que sigo. Vimos el Elche-Lugo. También fui a Albacete a ver el playoff. Ese Albacete-Mallorca, que estuvo bastante bien. Anuel Albacete iba con el Mallorca, pero bueno, consiguió pasar al Mallorca, que era lo que yo quería. Y como digo, un año que me ha permitido hacer más viajes, de los que ahora os comentaré. Aparte de que sigo siendo socio del Getafe. Por fin he podido ver un partido del Getafe en Europa League. Bueno, por fin he podido ver un partido del Europa League y encima lo he visto del Getafe, cosa que ha sido maravilloso. Y también me he hecho socio del Club de Fútbol Fuenlabrada, que la verdad es que está haciendo un año increíble. Por falta de tiempo, hay veces que no voy a llegar a los partidos. Pero no sé, me mola muchísimo el Fuenlabrada, porque este es un poco como el Getafe, un club pequeño, con un presupuesto pequeño, y que está ahí dando por saco, por así decirlo, y lo han puesto desde arriba de la tabla. Y no sé, me gusta mucho eso que sea orgullo, casta, humildad, trabajo, 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 y con trabajo se consiguen resultados. No sé, creo que es algún sitio de referencia donde mirarse estos dos equipos, y quizá por eso soy socio de estos dos equipos y no soy socio de otros. Vale, para cerrar este bloque de viajes en el fútbol, se me había olvidado comentar que también tuve la posibilidad de ir a Eibar a ver el Eibar-Getafe, que fue un poquito de locura, porque jugaban a las 12 de la mañana, tenía que salir desde Madrid, salía a las 6 de la mañana, casi me duermo en el viaje conduciendo, y fue una locura, pero bueno, ganó el Getafe encima, así que súper guay, y bueno, con eso cerramos este bloque. Vamos ahora a decir un par de cositas, como digo, que quiero que Juan del Futuro pues se acuerde de ella, simplemente yo sé que a vosotros esto no os importa mucho, pero bueno, fui a ir a un concierto de mi cantante favorito que es Can, un rapero de Barcelona, y la verdad es que me lo pasé de punto madre, o sea, fue genial. Y también que, bueno, esto vais a decir mucho, qué friki eres, porque hice esto aquí, bueno, para mí es importante, saqué un 9 en una asignatura que se llama Historia del Mundo Actual, no recuerdo cómo era, o Historia del Mundo Contemporáneo, no recuerdo cómo era la asignatura, pero una asignatura súper jodida, la asignatura a la que más tiempo he dedicado, por eso quería decirlo en este vídeo, porque si el examen era en mayo yo me puse a estudiar casi a finales de marzo, cosa que nunca yo he hecho, y me lo ocurrió muchísimo, y como digo, a veces cuando tú trabajas mucho y obtienes resultados, como yo en este caso conseguí sacar un 9, pues es algo gratificante, más allá de que haya superado una asignatura, porque el 5 al final también te hubiese valido, o porque hay asignaturas más difíciles, en ingenierías, que yo lo sé, pero no sé, es algo como que yo me he comprometido a algo, me he esforzado día a día, estar trabajando, y ver los resultados es algo que gratifica muchísimo, y por eso quería comentarlo también en este vídeo. Bueno, luego, por supuesto, tengo que dar las gracias a toda la gente que me apoya, que está aquí conmigo, a mi familia, tanto toda mi familia, como mis padres y mi hermano que es con los que vivo, que siempre están ahí apoyándome en todo, y no sé, yo creo que soy como soy, y soy feliz por todo esto, porque tengo una estabilidad familiar que yo creo que es algo muy importante y que valoro muchísimo, y también tengo a mi novia, que lo ha estado para mí, que como siempre digo, siempre me ayuda, y por eso también menciono que con ella he tenido la suerte de poder viajar este año bastante, bueno, a ver, bastante, para lo que solemos viajar, hemos sido mayor que un día, fuimos también a Murcia como todos los años, fuimos a Galicia, una tierra que me encanta, y que cruzo los dedos, espero volver este invierno, por lo que os voy a comentar en un momento, y como digo, no sé, he podido viajar por España, es algo que me gusta mucho, conocer nuevas ciudades, y pues eso, también quería comentarlo, que ha sido un año que he hecho bastantes viajes, por Galicia estuve, toda Galicia, estuve, o sea, estuve por toda Galicia, sobre todo en Pontevedra, pero también un par de días subimos a Santiago, fuimos también a Orense, y luego acabamos en Lugo, y no sé, es un sitio que me encanta, también como fuimos a Ibar, pues vi un poquito de Euskadi, que nunca había estado, y también fuimos a Mallorca, que fuimos y vinimos en el día, como digo, estuve también por Murcia, se me olvidó un viaje, claro, se me olvidó el viaje, que fuimos también a Cuenca, que fueron un par de días, y bueno, no está mal Cuenca, pero no me he terminado de aclarar, y bueno, antes de pasar al apartado 8, que es lo que más ha marcado mi 2019, y por lo que más he trabajado, y 2020 y 2021 estoy súper emocionado, vamos a comentar lo último, que es que estoy haciendo las prácticas ya, las prácticas de la carrera, y estoy haciendo el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual, y tengo que hacer 500 horas de prácticas aproximadamente, bueno, yo estoy en cuarto ahora mismo, se supone que las podría hacer en quinto, pero bueno, las estoy haciendo ya, y las estoy haciendo en un medio que se llama Juvenil División de Honor, que ya lo he comentado alguna vez por redes sociales, bueno, pues cubrimos a la DH5 sobre todo, aquí pues Madrid, a Corcón, Leganés, Atlético de Madrid, y varios equipos, y bueno, pues la experiencia no está siendo del todo mala, pero sí que es verdad que hay algún raci y algún rigirrace, pero bueno, yo creo que con el tiempo todo se va a arreglar, y todo va a ir genial, y pues eso, que si consigo quitarme las prácticas ya este año, pues el año que viene voy a tener el tiempo libre, para hacer los trabajos de fin de grado tranquilamente, y dedicarme a mi proyecto, por el que estoy prácticamente 24 horas pensando en él, que es Área de Penalty, lo de este año ha sido increíble, la verdad, seguimos trabajando en Instagram, y en octubre me atreví, por así decirlo, a abrir la web, areadepenalty.es, que tenéis aquí en la descripción, y a partir de ahí, pues conseguimos uno de mis objetivos, uno de mis sueños, por así decirlo, que era poder ir acreditado a varios campos de España, tanto yo como todos los redactores de Área de Penalty, hemos sido un total de nueve campos, aquí en España, ante los que se destaca sobre todo el Bernabéu, conseguimos ir al Madrid Galatasaray, que fui yo, que para mí fue una experiencia increíble, el primer partido que yo había de Champions, fuimos también al Madrid PSG, que estuvo súper guay, yo también visité la ciudad de Sevilla, porque pude ir acreditado al Sevilla Atlético de Madrid, cosa que la verdad es que flipé, pude preguntarle a Lopetegui, la primera pregunta que hago un entrenador, no es la primera pregunta, porque le hice una pregunta al entrenador de la selección española femenina, Jorge Vilda, pero sí la primera, a un entrenador de primera división española, como fue Lopetegui, la verdad es que es súper amable él, y no sé, es un proyecto con el que tengo muchísimo cariño, nos hemos volcado a tope con él, estamos haciendo todos los partidos de la Liga Santander, todas las crónicas en la web, también estamos trabajando en Instagram, estamos trabajando en Twitter, y como digo, si consigo quitarme las prácticas, el año que viene, la temporada 2020-2021, me gustaría muchísimo dedicarme exclusivamente a Área de Penalty, y a los trabajos de fin de grado, y aprovechar muchísimo el canal de Área de Penalty, de YouTube, y también el de Área de Getafe, que es un proyecto que me abrí con mi hermano, que le metimos muchísima caña al principio, pero bueno, los resultados no se vieron, y teníamos mucho trabajo, el estación segundo de la ESO, en segundo de bachillerato, yo estoy en cuarto de carrera, que ha sido un año un poquito más agobiante, entonces lo tuvimos que dejar aparcado, no sé si lo retomaremos, pero como digo, en cuanto llegue junio, Área de Penalty, no sé, le quiero dar muchísima más caña, como digo, estoy a tope, he conocido un montón de gente nueva, gente también que he conocido en personas, redactores, bueno, ya los considero amigos a muchos, y estoy muy muy contento por cómo está llevando, este proyecto que yo inicie en 2018, es decir, ahora en 2020 va a cumplir como 3 años, no cumple 3 años, pero sí que ha estado en 2018, 2019 y 2020, y para mí es algo genial, la verdad, he dedicado muchísimas horas, pero muchísimas horas, y espero que, bueno, pues poco a poco vayamos creciendo, y se vayan viendo los resultados, como se han ido viendo hasta ahora, como digo, que hemos podido estar acreditados en, pues en Valencia, en Sevilla, en Villarreal, en el campo del Madrid, y del País Vasco prácticamente en todo, menos el Alavés, de la Sociedad, Eibar, Athletic Club, y seguro que me dejo alguno por ahí, pero bueno, que ha sido increíble la verdad, y que, bueno, pues quiero seguir creciendo, y lo que estaba comentando, épica acreditación para el Celta de Vigo, Osasuna, para mí sería un sueño ir, también es verdad que es algo que, yo en el futuro espero que esto sea mi trabajo, entonces, ahora lo vivo como un sueño, pero espero que lleguen los años, y se vuelva como algo cotidiano, y algo normal, y no me impacte tanto, pero sí que me encantaría ir a Galicia otra vez, es un sitio que me encanta, y encima poder ver al Celta de Vigo y a Osasuna, pues, no sé, y a Osasuna, perdón, para mí es maravilloso, y yo creo que ya está, ya he contado un poquito cómo ha sido mi 2019, seguramente me dejé algo, pero bueno, como digo, esto es un vídeo para mí, es un vídeo de recordatorio, si no queréis darle like, si no queréis comentar, pues, sinceramente me dejo un poquito igual, porque este es un vídeo para Juan Dandé del futuro, y para la gente que quiera verme el futuro, familiares, amigos, lo que sea, y nada, lo que sí que os voy a desear a todos vosotros, es que el 2019 haya sido muy bueno, y que el 2020, pues, sea genial, que os lo paséis genial, que seáis felices sobre todo, y que os sentéis a gusto con lo que estáis haciendo, que yo creo que es lo más importante, sin más chicos, espero que os haya gustado este año mi canal, el año que viene no sé qué va a pasar, yo seguiré trajiendo camisetas de fútbol seguro, eso seguro, pero igual con menos frecuencia, intercalaré con algunos otros vídeos, intentaré que sea de fútbol, pero bueno, que si veis un cambio radical en mi canal, pues, lo siento, es lo que hay, siempre he dicho que yo estaré en YouTube hasta que me apetezca, y cuando yo lo sienta, y ahora mismo creo que necesito un cambio, un respiro o algo, porque no estoy del todo motivado para seguir en la plataforma, así que bueno, que espero que se os haya bajado en el 2019, que entréis en 2020 de la mejor manera posible, y que nos veremos, espero, el próximo domingo, o dentro de dos, o cuando sea, un saludo chicos, y hasta la próxima, adiós.